La misa en honor a Cancerbero, el rapero, debido a que se conmemora el día de su nacimiento. En esta Eucaristía participa además el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, pero dejemos que sea Fabiana quien nos cuente los detalles. Hola Bernardo, feliz tarde. 12 del mediodía, 19 minutos en desarrollo. Esta misa que, como lo ven en sus pantallas, está presidida por el sacerdote jesuita Numa Molina. Esta misa se da en honor al rapero venezolano Tyron José González, mejor conocido como Cancerbero, en el marco justamente de este lunes 11 de marzo, cuando se conmemora su natalicio. Recordar, a modo contexto, que esta misa se da en honor a Cancerbero, cuyo fallecimiento ocurrido el 19 de enero de 2015 sacudió al mundo de la música en América Latina, pues a sus 26 años era considerado como un fenómeno del rap. En aquel entonces se habló de un presunto suicidio como consecuencia de un posible cuadro de depresión y esquizofrenia. Su cuerpo en ese entonces fue hallado tras caer el rapero de un décimo pizzo en el municipio de Maracay, Estado de Aragua. Sin embargo, a petición de la familia, tras la inconformidad con aquella versión, el caso se reavirió justamente desde el Ministerio Público en noviembre del año pasado y un mes después se determinó que se trató de un asesinato en manos del ex-manager del artista Natalia Améstica junto a su hermano Guillermo Améstica. Este artista nació, como lo decimos, tal día como hoy estaría cumpliendo 36 años. Es considerado como uno de los exponentes más significativos e influyentes en la historia del rap latino. De hecho, en octubre del año pasado, particularmente en 2023, su nombre fue colocado en el puesto número uno de la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español, publicada en la revista estadounidense Rolling Stone. Es el momento ahorita de la consagración. Se espera que quienes participan en esta misa, el día de hoy, participen posteriormente en la Eucaristía. Aquí hace acto de presencia el fiscal general de la República, Tarek William Saab, incluso también el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y parte de los funcionarios que cumplen con sus funciones desde este ente judicial. Repetir esta misa en honor al rapero venezolano cancerbero desde las instalaciones del Ministerio Público con imágenes de la ceremonia presidida por el sacerdote jesuita Numa Molina. Nosotros vamos a regresar con ustedes al estudio, Bernardo. Gracias a nuestra compañera Fabiana Ortega por el reporte. El diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, considera que se debe fortalecer el ingreso económico y la producción nacional del país para que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de futuro y capitales. Qué bueno que la bolsa de comida mitiga, pero la bolsa de comida no puede ser para siempre. Pero lo que yo quiero es que yo pueda llegar al supermercado y el señor que está y la señora que esté en sintonía pueda comprar leche de la marca que ella quiera, siete posibilidades y el azúcar y tal. No podamos tener la bolsa de comida, que es útil, que mitiga y ayuda a muchas familias, pero no puede ser porque ese es un modelo de catástrofe. Cuando hay un deslave, una lluvia, una inundación, un incendio, usted ayuda a esa familia. Pero no se nos puede quedar para siempre. Yo no digo que no se debe quitar. Lo que tenemos es darle una oferta de futuro, de posibilidades, de esperanza, dignificar el ingreso, dignificar a la sociedad, dignificar a la familia y que eso sea parte de lo que tiene que hacerse. Y que el Estado no puede seguir otra oferta. Es que el Estado no puede seguir siendo hotelero. El Estado no puede producir café. No tiene que tener la regulación de la conducta del Estado como hecho del príncipe y regular la conducta entre la sociedad. Pero no puede ser dueño de un hotel. Tú se lo puedes entregar al privado para que sea más eficiente. Cuando tú lo tienes en manos del Estado, tienes mil empleados. Se te vuelve ineficiente. Cuando está en manos del mismo... ¿Qué empresas deberían seguir en manos del Estado? La empresa petrolera. Eso no puede dejar de estar en el Estado. No puede ni debe de estar. Las industrias básicas tienen, deben y tienen que estar en manos del Estado y no de los particulares. No. ¿Quién debe conducir la economía? ¿Quién debe establecer las reglas? El Estado venezolano. Pero tiene que hacerlo con diálogo abierto. Tiene que ver cómo se comporta el mercado. No podemos seguir hablando de socialismo en el año 2024 cuando el socialismo que hemos tenido no ha sido productivo. Hay un socialismo en Europa que puede ser. Nosotros tenemos que atender a la producción nacional. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, aseguró que Venezuela cuenta con un 96% de suministros en medicamentos. López expresó su desacuerdo con las encuestas realizadas por otras organizaciones, ya que actualmente se pueden conseguir hasta más de 14 marcas del medicamento solicitado, comentó el presidente de CIFAR. No obstante, explicó que existen farmacias independientes que no tienen confiabilidad ni ruta sanitaria legal decretada para algunos medicamentos. También añadió que los protocolos de dicho sector facilita la eliminación de medicamentos que no cumplan con las leyes en menos de 72 horas. El representante de CIFAR sugiera a las autoridades que eleven el financiamiento bancario, el establecimiento de leyes que protejan la industria y además la reducción de aranceles que permita la importación de materia prima. Más de 100 boletas de descarcelación fueron entregadas durante el despliegue de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en el Estado Miranda. El magistrado Edgar Gaviria informó que desde el pasado viernes, la Comisión Presidencial fue desplegada en toda la entidad mirandina, junto a representantes del Sistema de Justicia y diputados de la Asamblea Nacional. Esto con el objetivo de atender a todos los centros de retención preventiva. Estamos revisando caso por caso, llevándole la justicia a los más de posible, a los que se encuentran en una situación sumamente difícil, que si alguna vez cometieron algún error en su vida, bueno, hoy puedan ellos salir a edar. Estamos acabando con el retardo procesal. Estamos avanzando día a día en la revolución del sistema de justicia por mandato del señor presidente Nicolás Maduro Moro. Durante esta jornada, más de 600 causas pertenecientes a los valles del TUI fueron revisadas por las autoridades que integran la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, los cuales catalogaron de histórico el mencionado abordaje. Hemos atendido todas las tres subcedes del circuito judicial. Arrancamos el día viernes con los teques. Ahí se otorgaron más de 62 libertades que salieron, que revisamos sus causas, apegados a derechos y, bueno, hoy están con su familia. Una alegría que embarga. Ese es el mandato y la preocupación del presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos venido a consolidar y poder decirles que como ciudadanos tienen derecho a reinsertarse en la sociedad. El día sábado hemos atendido todas las causas del Tribunal de Barlovento. 102 libertades. Y en el desarrollo de hoy domingo estamos atendiendo todas las causas de valles del TUI. A esta hora llevamos más de 100 libertades o más de 600 expedientes, 600 causas atendidas que arrojan más de 100 libertades. Para el próximo fin de semana se tiene previsto el abordaje en los Centros Femeninos de Retención Preventiva, en el que se espera la presencia de la ministra para la mujer. Es importante destacar que este tipo de jornadas se continuarán desarrollando en todo el territorio nacional, esto con el objetivo de evitar el retardo procesal. José Abraham Díaz, Globovisión. Con nuestra compañera Michelle Ágreda, ella se encuentra con el partido COPEI que tiene sus propuestas también de cara a las elecciones presidenciales convocadas para el mes de julio. Gracias por el contacto. Un saludo a quien nos sintoniza a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. Nos encontramos en la sede nacional del partido demócrata Cristiano COPEI. El día de hoy llevaron a cabo una rueda de prensa. El secretario general nacional de esta tolda y precandidato a la presidencia de la República, Juan Carlos Alvarado, fue el que ofreció estas declaraciones. Vamos a hablar en principio sobre un nuevo encuentro que están proponiendo por parte de esta militancia para los demás sectores políticos que se oponen al gobierno aquí en la sede nacional de COPEI. Sí, nosotros hay que destacar que ya hemos podido desarrollar reuniones con 18 organizaciones políticas con la intención de poder empezar a aglutinar a lo que realmente tenemos intención de cambio en nuestra Venezuela. Hoy estamos haciendo nuevamente la ratificación de una convocatoria para el próximo miércoles 13 de marzo a la 1 y 30 de la tarde, a partir de esa hora, a convocar a todos los sectores y los factores políticos que quieran realmente trabajar en la búsqueda de un cambio en nuestra Venezuela. Hoy nosotros, haciendo además gala de lo que ha sido el ejercicio de nuestros fundadores, prestamos no solo nuestra sede, sino nuestra voluntad política para que juntos podamos buscar no solo una candidatura, sino un proyecto de país que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Hablando sobre la candidatura y específicamente sobre las elecciones presidenciales, la opinión del Partido Demócrata Cristiano con respecto al anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones presidenciales. Bueno, nosotros estamos completamente satisfechos por varias razones. Nosotros habíamos propuesto el domingo 21 de julio como una fecha que podría cumplir no solo con un calendario, sino además la ejecución de un cronograma electoral. Bueno, la diferencia fueron tan solo siete días. Estamos completamente muy bien y tranquilos con nuestro equipo electoral y técnico porque además, una vez revisado el cronograma, se puede observar que se cumple con cada una de las fases de lo que se requiere para llevar adelante un proceso electoral. Gracias, precandidato. Es el secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado, precandidato a la presidencia de la República. El día de hoy ofreció su acostumbrada rueda de prensa en la que, entre otras cosas, aprobaron la fecha para las elecciones presidenciales, el 28 de julio de este 2024. Esta es la información que nosotros manejamos desde la sede nacional de Copey y con ella vamos a devolver el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Michelle Agreda y ahora el contacto con Giselle Quintana. ¿Cómo está la situación con los emprendimientos en el país? Ella ha conversado justamente con el presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento. Giselle. Hola, sí, muy buenas tardes en el estudio a los que sintonizan a esta hora noticias de Globovisión. Así es, el contacto lo hacemos para conversar en este momento con el presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimientos, Elías Rodríguez. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Señor Elías, un poco para conversar con usted cómo ha venido evolucionando o creciendo el sector del emprendimiento para este año 2024, ya que es un sector que aporta y juega un rol muy importante en el crecimiento económico del país. Sí, sin duda alguna. Es más, nosotros para este primer trimestre teníamos unas mayores expectativas cuando no estamos arrojando cifras negativas en cuanto a crecimiento, pero no se han alcanzado las deseadas. Quería consultarle, habla de cifras, en este momento, ¿cuántos emprendimientos formalizados tenemos en el país? Mira, según la data oficial de la plataforma Emprender Juntos, estamos alrededor de 3 millones y medio de personas registradas o de emprendedores. Esto se reduce a alrededor de 900.000 modelos de negocio registrados. Entiéndase, estos 3 millones y medio, algunos son socios, accionistas, participan de alguna u otra manera en estos modelos de negocios, y se reduce a 900.000. Y la cifra que nos pone pelos de punta es que la mayoría de estos modelos de negocios no están formalizados. Según las cifras que nosotros manejamos al cierre del viernes pasado, apenas tenemos 100.000 modelos de negocios constituidos formalmente. ¿Qué es lo que está afectando el crecimiento de la formalización de estos emprendedores? Mira, una de las principales cosas, de las principales razones, es el tema formativo, ya que existe un temor, y un temor fundado, pero no del todo cierto, del lobo, el lobo tributario que viene, que si yo me formalizo, si yo abro de alguna forma, algún tipo de persona jurídica, no he terminado de constituirla, y van a llegar las descargas impositivas.